¿Te imaginas poder cambiar la manera en que las personas te perciben sin que ellas mismas se den cuenta de cómo ha sucedido? La clave está en algo mucho más simple de lo que podrías imaginar, tu percepción de ti mismo. Este cambio de percepción no sólo puede atraer a una persona específica hacia ti, sino que puede transformar toda tu vida en formas que ni siquiera te imaginas. Pero, antes de que te sumerjas en este mundo fascinante de manifestación, quiero hacerte una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Sabías que el simple hecho de modificar cómo te ves a ti mismo puede alterar drásticamente el mundo que te rodea? No es magia, no es una ilusión, es pura realidad. Neville Gotthard, un maestro en la manifestación, dijo algo tan básico y tan profundo que cambió la vida de millones de personas, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Lo curioso es que este principio no sólo aplica para tus relaciones, sino para cualquier aspecto de tu vida. Te preguntarás, ¿por qué algo tan aparentemente sencillo tiene tanto poder? La respuesta es más simple de lo que parece, lo que tú crees sobre ti mismo es el filtro a través del cual percibes la realidad. Pero, si no ajustas ese filtro, nunca verás la realidad que realmente deseas. La mayoría de las personas que buscan manifestar a alguien especial cometen el error de centrar toda su energía en esa persona. El resultado Manifiestan cambios temporales, pero nada duradero. La mayoría se pregunta por qué, después de tanto esfuerzo, logran atraer a esa persona sólo para que las cosas se enfríen de nuevo, para que esa persona específica se aleje. Esto sucede porque, aunque afirman y se enfocan en la manifestación, su concepción de sí mismo sigue siendo la misma. Y aquí está el truco, no puedes sostener lo que atraes y sigues siendo la misma persona que duda de su propio valor. Déjame explicarte cómo esto funciona en la vida real. Imagina que recibes un cumplido, alguien te dice que te ves increíble. ¿Qué sueles hacer? En lugar de aceptar ese cumplido con confianza, la mayoría de las personas inmediatamente se siente incómoda, dudosa, incluso incrédula. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a verse a sí mismas de esa manera. Es como si tu cerebro buscara una confirmación externa para aceptar que ese cumplido es real, pero, si no lo crees internamente, lo rechazas. Y es justo lo mismo cuando intentas manifestar algo tan valioso como una relación. Si tú mismo no te consideras digno de recibir amor, o no te ves como una persona increíblemente atractiva, aun cuando veas cambios, serán efímeros, porque tu autoconcepto no es lo suficientemente fuerte para sostenerlos. Entonces, ¿cuál es el secreto para manifestar de manera constante y duradera? El secreto está en ti. No en esa persona, ni en lo que hace o no hace, sino en cómo te ves a ti mismo. Si te enfocas en transformar tu propia percepción, todo lo demás a tu alrededor comenzará a cambiar. Ahora te compartiré una técnica que ha cambiado la vida de miles de personas en la comunidad de manifestación, y lo más sorprendente es que no te tomará más de 10 minutos al día. Pero antes, quiero que te imagines algo. Imagina caminar por la calle y sentirte completamente seguro de ti mismo, sabiendo que atraes a las personas correctas sin esfuerzo alguno. No más dudas, no más inseguridades. Las personas empiezan a mirarte de una manera diferente, y tú ya no te preguntas, ¿será que me veo bien?, porque lo sabes. Sabes que eres alguien increíble, alguien digno de amor y atención. Esta técnica no solo te ayudará a manifestar a esa persona especial, sino que cambiará la forma en la que el mundo entero te ve. La técnica es simple, pero poderosa, y tiene que ver con algo que hacemos todos los días, mirarnos en el espejo. Pero la mayoría de las personas no se da cuenta del poder que este acto puede tener si lo hacemos de la manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es pararte frente al espejo todos los días durante 10 minutos. Sí, solo 10 minutos, pero esos 10 minutos cambiarán tu vida. Y aquí está lo esencial, mientras te miras en el espejo, comienza a decirte cosas positivas. Afirma cosas sobre ti que, tal vez, hasta ahora te has negado a creer. Di en voz alta, soy una persona amorosa, soy increíblemente atractivo, barra diagonal a, merezco amor y respeto. Sé que puede sonar simple, pero te aseguro que al principio no será fácil. Muchas personas, cuando prueban esta técnica por primera vez, ni siquiera pueden mirarse a los ojos. Les cuesta trabajo decir palabras como me amo o me acepto tal y como soy. Esto sucede porque hay un diálogo interno negativo que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que se activa en el momento en que intentamos cambiar nuestra autopercepción. Estos pensamientos negativos van a surgir y es posible que te hagan sentir incómodo. ¿Por qué? Porque son las viejas creencias que te has dicho a ti mismo durante toda tu vida y que ahora se ven amenazadas por este nuevo patrón de pensamiento. Pero aquí está la clave, cuando estos pensamientos surjan, no te rindas. No te asustes. Solo son señales de que el nuevo patrón está empezando a hacer su trabajo. ¿Recuerdas cuando empezaste a aprender algo nuevo? Tal vez te frustraste, pero perseveraste y, eventualmente, se volvió natural. Lo mismo pasa aquí. Si te mantienes constante, verás como estos pensamientos negativos comienzan a desvanecerse. Cada día que lo hagas, te sentirás más seguro, más pleno, y comenzarás a notar pequeños cambios en la forma en que te relacionas con los demás. Los beneficios no se detienen ahí. Mientras sigues con esta práctica, te darás cuenta de que las personas comienzan a tratarte de manera diferente. Te sentirás más seguro de ti mismo, más deseado, y verás que el mundo exterior se alinea con tu nueva percepción. Es increíble lo que sucede cuando empiezas a verte como alguien digno de amor y éxito. Tu energía cambia, y las personas lo notan, especialmente esa persona específica a la que tanto has querido atraer. Poco a poco, sin esfuerzo aparente, notarás cómo comienzan a comportarse de manera más cálida y receptiva hacia ti. Ya no se trata de forzar la manifestación, sino de permitir que suceda de manera natural, porque ahora, en lugar de dudar de ti mismo, estás seguro de tu valor. Tu persona específica simplemente reflejará ese cambio interno, y eso, querido amigo, es lo que hará que la manifestación sea duradera. ¿No te gustaría que tu persona específica te viera de una manera diferente, no sólo como alguien más en su vida, sino como alguien especial e irreemplazable? Todo esto comienza contigo. Al cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiarás la forma en que te ven los demás. No necesitas gastar energía tratando de controlar lo que esa persona piensa o siente, porque eso es simplemente un reflejo de tu autopercepción. Así que, en lugar de gastar todo tu esfuerzo en afirmaciones sobre tu persona específica, te invito a centrarte más en ti mismo. A medida que fortaleces tu concepción de ti, las afirmaciones sobre esa persona fluirán naturalmente. Y lo más importante, las manifestaciones serán permanentes. Ahora que hemos explorado la importancia de tu autopercepción y cómo la técnica del espejo puede iniciar un cambio profundo en ti, quiero llevarte un poco más lejos en este viaje. Tal vez ya has comenzado a hacer la técnica, quizás ya has sentido pequeñas diferencias en la forma en que te relacionas contigo mismo. Eso es sólo el principio. Hay algo más que sucede cuando empiezas a cambiar tu concepción de ti mismo, y es que no sólo las personas a tu alrededor comienzan a tratarte de manera diferente, sino que tu realidad completa comienza a alinearse con esa nueva imagen que tienes de ti. Aquí es donde el verdadero poder de la manifestación se vuelve evidente. Déjame hacerte una pregunta importante. ¿Te gustaría que las personas en tu vida, y especialmente esa persona específica, no sólo te deseen, sino que te vean como alguien insustituible? Cuando comienzas a cambiar tu concepción de ti mismo, las afirmaciones dejan de sentirse como mentiras. Comienzas a creer en ellas, y entonces las personas no sólo reflejan tus afirmaciones, sino que también actúan de acuerdo a esa nueva vibración que emites. Recuerda lo que hablamos antes sobre los cumplidos. Cuando alguien te dice algo positivo, como que te ves increíble o que les encanta tu energía, tú ya no dudas de esas palabras. Las aceptas como un reflejo de tu nueva identidad. Esto mismo sucede con tu persona específica. Si te enfocas más en fortalecer tu autoconcepto que en controlar lo que esa persona siente por ti, ellos no podrán evitar notar el cambio. Pero no se trata sólo de atraer a esa persona de manera temporal, se trata de hacer que la relación sea sólida y duradera. Y eso sólo sucede cuando tu propio autoconcepto es fuerte. Una vez que realmente crees que eres alguien valioso, merecedor de amor y atención, la forma en que interactúas con los demás cambia drásticamente. Ahora, te voy a dar algunos consejos adicionales para amplificar los efectos de la técnica del espejo y acelerar el proceso de manifestación. Una cosa que Neville Gotthard enseñaba constantemente era que la imaginación es el poder creativo más grande que poseemos. Imagina esto por un momento, has estado practicando la técnica del espejo durante unos días y ya comienzas a sentir los primeros efectos positivos. Tal vez te sientes más confiado, tal vez ya has recibido alguna señal de tu persona específica, o tal vez sólo sientes una energía más positiva a tu alrededor. Es en este punto donde entra la imaginación emocional. Mientras te miras al espejo, no sólo te digas esas afirmaciones como si fueran una lista que debes cumplir, sino siente cada palabra profundamente. Imagina cómo sería tu vida si ya tuvieras todo lo que estás buscando. Visualiza a tu persona específica tratándote exactamente como deseas. Imagina cómo te sentirías si ya estuvieras en la relación que siempre has querido y mantén ese sentimiento dentro de ti. Este es el paso crítico, no sólo es cuestión de decir afirmaciones, sino de permitir que esas palabras se conviertan en imágenes mentales y, sobre todo, en sentimientos reales. Recuerda, tu subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas intensamente. Si puedes sentir ahora lo que deseas manifestar, tu realidad no tendrá más remedio que reflejar ese sentimiento. Esto es lo que hace que la técnica del espejo sea tan poderosa. Combinas el poder de las afirmaciones con la visualización y los sentimientos. Es como plantar una semilla en tu mente y regarla con emociones todos los días. Esa semilla crecerá y, con el tiempo, florecerá en la realidad que siempre has deseado. Sé que la idea de manifestar a una persona específica puede ser muy emocionante, pero hay algo más que debes tener en cuenta, la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Piensa en esto, si dependes completamente de la validación externa o del comportamiento de otra persona para sentirte bien contigo mismo, entonces estarás atrapado en un ciclo de inseguridad y dudas. Pero si inviertes primero en tu propia autovaloración, si te ves a ti mismo como alguien increíble, entonces todo lo que llegue a tu vida, incluidas tus relaciones, serán un reflejo de ese autoconcepto positivo. Por lo tanto, mientras sigues haciendo la técnica del espejo y visualizando a tu persona específica respondiendo de la manera que deseas, no olvides lo más importante, cultivar el amor propio. Cuando te sientes bien contigo mismo, emites una energía diferente, una que las personas no pueden evitar notar. Y aquí te dejo otro secreto, la energía que emites cuando estás lleno de amor propio es irresistible. Las personas se sienten atraídas hacia aquellos que se valoran a sí mismos. Tu persona específica no solo se acercará a ti, sino que querrá estar contigo de manera auténtica y profunda. Esto es algo que pocas personas discuten cuando se trata de manifestación, pero es un aspecto crucial, ¿qué siente tu persona específica cuando estás manifestándola? Cuando comienzas a afirmar y visualizar, es como si enviaras un mensaje energético al universo, y ese mensaje llega a la persona que estás manifestando. Lo interesante es que, aunque no puedan entender conscientemente por qué, empiezan a sentir una atracción hacia ti. Esto no es manipulación ni control mental, simplemente estás cambiando tu vibración y, como resultado, ellos también responden a ese cambio. Cuando tú te ves como alguien deseable, seguro y lleno de amor, esa vibración llega a tu persona específica. Ellos comenzarán a verte de manera diferente, porque tú te estás proyectando de una manera diferente. Y aquí está lo más increíble, todo sucede sin que ellos sepan exactamente por qué están siendo atraídos hacia ti. Este es el poder de la manifestación basado en la concepción de uno mismo. Cuando cambias tu auto-percepción, la energía que proyectas es tan fuerte que otras personas no pueden evitar reaccionar a ella. Y lo mejor de todo es que esta atracción no es forzada ni artificial, es genuina, porque proviene de un cambio profundo en ti. Aquí está la parte más importante, ahora que sabes cómo funciona esta técnica, la clave es la constancia. No se trata de hacerla un par de días y luego abandonarla cuando veas los primeros resultados. La transformación real ocurre cuando te comprometes a cambiar tu autoconcepto a largo plazo. Recuerda, el éxito no es un evento, es un proceso. Mientras sigas fortaleciendo tu autoconcepto y manteniendo una energía positiva, no solo atraerás a tu persona específica, sino que también empezarás a ver cómo todas las áreas de tu vida mejoran, tus relaciones, tu trabajo, tu bienestar general. Así que, para cerrar, te ánimo a que sigas haciendo este trabajo interno. Dedica esos 10 minutos frente al espejo cada día, hazlo con amor y dedicación, y verás cómo el mundo a tu alrededor comienza a cambiar. Tú eres el creador de tu realidad. Lo que elijas creer sobre ti mismo se reflejará en las personas y situaciones que llegan a tu vida. No subestimes el poder de tus pensamientos, palabras y sentimientos. Si cambias tu concepción de ti mismo, cambiarás el mundo en el que vives. Y lo mejor de todo es que no solo manifestarás a tu persona específica, sino que te convertirás en la mejor versión de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para hacer un cambio real en tu vida. No te detengas ahora. Continúa haciendo el trabajo frente al espejo, afirmando tu valor, visualizando la vida que deseas. Recuerda que el poder está en ti. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Queremos seguir acompañándote en este viaje de crecimiento personal. Déjanos un comentario contándonos cómo te ha ido con la técnica del espejo y qué cambios has notado en tu vida. Nos encantaría leerte. Y por último, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen saber que tienen el poder de manifestar la vida que desean. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo transformar tu vida desde dentro. Hasta la próxima.